Hola, biólogos de Descoversos New Worlds Yo soy el biólogo Abraham Abreu y estoy aquí trabajando en la ciudad de los dioses San Juan de Tihuacán, las pirámides Observen, encontré algo espectacular Miren, como pueden observar, encontré una red la cual está hermosa Veanla, está agarrado entre una hoja y la otra hoja, como pueden observar ahí está, claramente se ve Veanla como está hermosísima Veanla, como está conformada Vean, como se ve Vean, como se ve Observen, pongo mi dedo y aproximadamente en esta parte de aquí que estoy poniendo mis dedos son 20 cuadros, imagínense 20 cuadros, este tipo de araña tiene, forma la telaraña en forma de rectángulos cada tipo de araña va a formar un tipo de telaraña la cual puede ser circular, rectangular triangular, de cualquier forma va a formar una telaraña veanla como está hermosísima se puede observar y apreciar como se forma por rectángulos veanla y al final tiene un círculo pequeño que es donde estoy poniendo mi dedo ahí observen también como hay animales en la parte capturados por ella enredados por la telaraña veanlos por favor como están enredados por la telaraña y trato de no lastimar a esta telaraña porque sé lo que cuesta hacer la telaraña y es muy difícil eso es arquitectura de los animales veanla por favor que hermosa está y eso no se compara con nada observen que bonita está ya vieron como está de bonita la telaraña veanla por favor aprecien como está de hermosa y como va formándose por pequeños rectángulos ahora observen como lo expliqué en otros videos las arañas están formadas por prosoma y opistosoma en la parte del opistosoma tiene unas glándulas las cuales se encargan de segregar la telaraña estas glándulas son las que van haciendo la telaraña y observen como está la forman poco a poco poco a poco la van formando con estas mismas glándulas que se encargan de eso ahora observen a mi me encanta y me apasiona porque es un tema muy importante observen como pongo mi dedo aquí observen la telaraña toco un poco sin lastimarla y si fuera un insecto inmediatamente mando una señal una señal una vibración como una guitarra empieza a vibrar a generar ondas esas ondas la araña la siente de inmediatamente que la siente la araña al sentir a la araña va rápido en cuanto va se queda atrapada porque tiene como una especie de pegamento la telaraña se queda pegada va la envuelve en seda y la deja ahí y la captura para posteriormente después comérsela y si no me creen observen como la araña está aquí observenla por favor está escondida y piensa que no me he dado cuenta que no la he visto pero cualquier animal que llegue aquí y se pose y esté ahí va a mandar la vibración como les expliqué como la guitarra y va a llegar la araña la va a cubrir con la telaraña para posteriormente comérselo es una trampa simplemente es una trampa y quiero que vean como esto también es arquitectura como pueden formar cosas tan hermosas los animales y que hermoso está observen se las voy a mostrar otra vez la araña para que la vean como nada más se está esperando ahí a que llegue algún animal observenla solamente está esperando lentamente a que se llegue un animal está esperando lentamente y sin que ella es inteligente sin que ella lo vaya a buscar el animal llega sola por lo tanto solamente tiene que poner la telaraña y ya tiene su propia comida observen que hermoso es la naturaleza bueno con esto me despido suscríbanse a mi página de facebook como biólogo los descubridores de nuevos mundos incluso en google salimos como biólogos también los descubridores de nuevos mundos búsquenos y aparece todo salimos en youtube en nuestra página de facebook nos aparece todo tenemos imágenes de un oro piji que es un un híbrido entre escorpión y araña tenemos un peje lagarto y tenemos un huevo de avestruz bueno con eso nos despedimos muchas gracias saludos a mi tío José Juan que es allá en León Guanajuato y a León Guanajuato hasta luego